El Seguro Social también dice lo siguiente. La autoridad del Seguro Social dieron a conocer que en la delegación zona norte de Veracruz no se han reportado casos de Guillain Barré en la población de Derechoavientes. Aseguraron que se encuentran preparados para atenderlo. Estamos en alerta epidemiológica, todos los días nos reportan todas las unidades y bueno, en el momento en que tengamos un caso confirmado nosotros lo damos a conocer. Tampoco tiene casos de reporte de influenza. De la humana en este momento no hay. Rechazaron el desabasto de medicamentos en esta institución. El abasto estamos ahorita entre los 10 primeros del país y en cifras absolutas en el 97.9% al día de hoy. Con imágenes de Esteban Pérez, Francesco Martínez Lozada, Noticieros Televisa.